Mete la cabeza el alto delantero que tiene Alianza Lima para este festejo de Lippmann y también de Fernández. Perfectamente habilitado en Europeside. Ya en el complemento, Vilmer Aguirre con espacio para un lado, para el otro. Hasta el fondo, ¿quién llega por detrás? Trado Gara para marcar. El tanto, el segundo de la buena victoria de Alianza Lima. Dos a cero ante Juan Aurich. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el resumen del partido. Santander.